¡Suscríbete! Ya se ve en el campo o en carretera, no enloquece brillos o cigarros encendidos, evita hacer cigarras en zonas forestales. Es una quema agropecuaria, avisa al municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala, revisa que no haya mucho viento, ni quemas a mediodía, verifica que no existen incendios o quemas en predios cercanos, avisa a vecinos de los terrenos. Prevenir es más fácil. Comisión Nacional Forestal. En México, cada año tenemos 5.000 casos nuevos de cáncer en niñas y niños de entre 5 y 14 años. Sin embargo, el cáncer puede ser curable si se detecta a tiempo. Casa de la Amistad brinda atención temprana y tratamientos adecuados para elevar la expectativa de vida en niños y jóvenes de escasos recursos con cáncer. Tú puedes apoyar en esta noble labor. Hay muchas formas de hacerlo. Conócelas entrando a casadelaamistad.org.mx Niña 3, gracias. Un mensaje de Casa de la Amistad y 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. Cada 15 minutos. En 88.9 Noticias te acompañamos siempre. ¡Suscríbete al canal!